Soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Mi función principal es, como lo mencionaba, dirigir el decanato de Ciencias Sociales. En este decanato tenemos dos escuelas. Ambas escuelas están bajo mi supervisión como decana de esta facultad. Un día normal es correr siempre en las mañanas, levantarse, dar gracias a Dios en primer lugar porque nos da un nuevo día de vida, pedirle sabiduría para poder desempeñar mi trabajo como debe de ser. Esa es una de mis rutinas diarias. Mi mayor satisfacción es ver cuántos estudiantes se gradúan. Siempre en los meses de enero disfruto de ver cuántos estudiantes de las seis carreras que tenemos en la universidad reciben su título. Los retos que siempre se me han presentado es pensar en cómo crear nuevas carreras. Es así como en el año 2015 nos aprobaron un plan de la nueva carrera, que es Diseño Gráfico Multimedia. Ese fue un reto y de mucha satisfacción para mí, tener esa nueva carrera en la Facultad. Las cualidades que me definen como mujer, soy muy sociable, colaboradora y lo que me define ser una madre responsable y muy cariñosa con mis hijos. Siempre hemos tenido retos. Como mujeres pues se nos quiere marginar, no tomar en cuenta, no reconocer las habilidades y destrezas que nosotros poseemos. Ese es uno de los retos, demostrar que somos capaces tanto como lo son los hombres. Y hoy que estamos enfocando en la sociedad la equidad de género, pues ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Iguales oportunidades tanto para hombres como para mujeres, porque tenemos esa capacidad también, igual que los hombres. Quiero mandar un mensaje a todas las mujeres, que siempre nos demos nuestro lugar, que demostremos las capacidades que nosotros tenemos. La capacidad de ser líderes. Somos líderes en nuestras casas. ¿Por qué no ser líderes empresariales? Líderes en un ministerio. Tantos ministerios que tiene el gobierno y habemos mujeres muy capaces y son pocas las que han sido tomadas en cuenta. Y por las pocas que han sido tomadas en cuenta, ellas han demostrado las capacidades que ellas tienen. Entonces el reto es no nos dobleguemos. Estemos siempre con la frente en alto, que somos iguales. Pongamos en práctica la equidad de género. Los hombres y las mujeres somos iguales y tenemos las mismas oportunidades.